¿Cómo calificaría el nuevo Estatuto de Autonomía? Lo que hace es poner a Canarias al mismo nivel que las demás comunidades autónomas que modificaron sus estatutos en los llamados Estatutos de Tercera Generación entre los años 2006, que empezó con el de Cataluña, 2004, 2006, 2008, 2010. Nuestro Estatuto ha ido un poco más retrasado en su tramitación y aprobación por el sempiterno problema de acuerdo político respecto al sistema electoral, pero por fin lo hemos logrado. Y representa una serie de cuestiones, digamos, relevantes, como son rápidamente uno, estatutoriza la relación de Canarias con la Unión Europea, consolida una serie de competencias que ya tenían otras comunidades autónomas en estos estatutos de última generación. Y ahí introduce una serie de mecanismos de organización político-territorial que estaban ya en la legislación de desarrollo del Estatuto del 96, pero que no se habían consolidado a nivel estatutario. Queremos preguntarle por las dudas suscitadas en los partidos en este tiempo sobre cómo efectuar la reforma electoral, ya sea en papeletas, la única urna, y cómo se ha resuelto. ¿Cómo ven ustedes los expertos en el derecho a esta... Bueno, primero, la reforma electoral, la introducción de la lista regional, parece que era una demanda que la sociedad, sobre todo de las dos islas mayores, que se consideraban infrarrepresentadas, planteaba. De hecho, como saben, surgió hasta una plataforma, Demócratas para el Cambio, que, completamente al margen de los partidos políticos, planteaba este tema. Al final se ha llegado a un compromiso que no es ni lo que quería una parte ni lo que quería conservar la otra, de la triple paridad y la lista regional. Bueno, a lo mejor técnicamente no es el mejor sistema, pero, como en tantas otras cosas, el consenso debe primar. Vamos a tener una lista regional de nueve diputados, que va a ser complicado llevar a efecto la primera vez. Los ciudadanos nos vamos a encontrar con cinco urnas, las cuales dos van al Parlamento de Canarias. En este tema es evidente que tenía que haber dos urnas, porque hubo un debate sobre si se podían introducir las papeletas de distinta lista, de distinto color, en la misma urna. A nosotros siempre nos ha parecido esto, a mí personalmente, que no era lo correcto desde el punto de vista jurídico-constitucional. Creo que al final se ha resuelto bien lo de las dos urnas. Y ahora vamos a ver que el día 26 de mayo los ciudadanos y los miembros de las mesas electorales se aclaren y lo hagan razonablemente bien la primera vez. Otro aspecto que se ha destacado bastante es el tema de la supresión de los aforamientos que hace un Estatuto de Canarias sin privilegio. ¿Esto qué conllevará? ¿Cree que habrá más presión para el representante político al ampliar, bueno, al tener que cumplir estrictamente con su responsabilidad? Bueno, el representante político debe tener que cumplir siempre su responsabilidad con arreglo a la más estricta legalidad. El tema de los aforamientos es una demanda de determinados partidos políticos que han logrado llevarlo al Estatuto de Autonomía. Lo único que va a conllevar es que en determinadas cuestiones que pudieran ser constitutivos de penalización, delitos especialmente, en vez de ir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias irán al juez natural que les toque. Eso tiene ventajas y tiene inconvenientes. Tiene ventajas porque tienes más causes para recurrir, tienes más posibilidades de recurso y tiene inconvenientes de que cualquier juez natural que le toque a la persona por razón del foro personal o el foro territorial enjuicie su asunto. No me parece que sea demasiado problemático, aunque, hombre, sí, sí es verdad que determinadas cuestiones que están penalizadas en el Código Penal son bastante complejas y que deberían ser enjuiciadas por un juez o jueza que supiera, que tuviera conocimientos técnicos de dicho asunto, sea unipersonal o sea colegiado. Con lo cual, bueno, a lo mejor se podría haber mantenido el aforamiento o a determinadas personas o para determinadas cuestiones. ¿Hay algunas otras matizaciones o sombras en el estatuto que ustedes creen que deberían haber sido trabajadas mejor? Bueno, siempre las normas siempre son perfeccionables, pero las normas, a mi juicio, las normas promulgadas por consenso son las mejores. En este caso podríamos hablar de que lo mejor es enemigo de lo bueno. Ha sido este un estatuto bastante consensuado a nivel político. Evidentemente se podría haber hecho técnicamente más perfecto en algunas cuestiones, pero como he dicho antes, yo creo que si la sociedad y sus representantes políticos lo asumen como norma básica de la comunidad autónoma para los próximos decenios, pues bienvenido sea. Ya la legislación de desarrollo lo irá perfilando y en su caso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo irá perfilando. Pero no me parece que en líneas generales haya sido una mala norma. ¿Que hay algunas cuestiones que se podían mejorar o haberse perfeccionado desde el punto de vista estrictamente nuestro de técnicos de derecho constitucional? Por supuesto. Pero ¿qué norma no tiene defectos o incluso se irán viendo a partir de su aplicación? Pero desde luego lo que sí está claro es que más vale una norma consensuada que una norma perfecta pero no recibida por la sociedad. Con la capacidad de disolver el Parlamento por parte del Presidente para convocar elecciones o poseer la competencia de aprobar decretos ley, ¿ganamos rapidez ante la conocida lentitud del sistema de la Administración? ¿Qué aspectos positivos encuentras? Bueno, la capacidad de disolver anticipadamente que ya incorporaban otros estatutos de última generación aprobada es simplemente darle una salida al Presidente de la Comunidad Autónoma ante un bloqueo político. Lo cual no está mal. El Presidente que no logra sacar los presupuestos o que no logra poner las leyes por no disponer de la mayoría parlamentaria pues hasta ahora tenía la moción de censura que le plantearan a él o una cuestión de confianza. Esta posibilidad es devolverle al pueblo, a la ciudadanía la posibilidad de volver a elegir a sus representantes para volver a elegir un gobierno. No me parece mal. ¿Qué puede ser que entonces tengamos más elecciones de las que tenemos? Bueno, pero así es la democracia. Nadie dice que la democracia es un sistema barato, es un sistema caro, pero es el mejor sistema entre los posibles. Y respecto a la posibilidad de dictar decretos leyes y decretos legislativos, yo diferenciaría. Vamos a ver, los decretos leyes son normas para una extraordinaria y urgente necesidad. Si nos mantenemos en lo que dice el Estatuto y ya decía la Constitución en el artículo 86 que se use solo para cuando exista esa extraordinaria y urgente necesidad, bienvenido sea. Pero estamos viendo cómo a nivel estatal llevamos unos años en esta legislatura y en la anterior que hay un tremendo abuso del Real Decreto Ley porque se tiene la mayoría parlamentaria para su convalidación. Yo entiendo que se está desvirtuando la naturaleza de la norma. Sin embargo, respecto a los reales decretos, perdón, a los decretos legislativos, los reales son los de las Cortes, sí entiendo que es una fórmula de legislar que puede agilizar muchísimo porque hay numerosos sectores de la actividad que si el Gobierno es quien realiza la tarea normativa, la tarea legislativa, mediante unas bases que le formula el Parlamento se agilizaría bastante la regulación de determinadas cuestiones. ¿Cómo trata el Estatuto de Autonomía de Canarias a cabildos y ayuntamientos? Bien, en el Estatuto de Autonomía se consolida, respecto a los cabildos, un modelo de organización territorial ampliamente descentralizado. Los cabildos, que prácticamente desde la Ley de Cabildos del año 90 y, por supuesto, la Ley de Cabildos Insulares del año 2015, han cobrado un protagonismo fundamental en la organización territorial de la comunidad autónoma. Es decir, podemos decir que la gran mayoría de las competencias ordinarias de gestión de la comunidad autónoma deben, deberían pasar a los cabildos. Lo que ha hecho el Estatuto es elevar a rango estatutario esta tendencia. Vamos hacia un modelo de organización político-territorial equivalente al que tiene Baleares o un poco más de distancia del País Vasco, de gran descentralización de las competencias autonómicas en los cabildos insulares. Y respecto al ayuntamiento, es una de las cuestiones en las que yo, como práctico de la Administración local durante muchos años, entiendo que deberían haberse reforzado un poquito más su papel. Cierto es que el Estatuto habla de su papel esencial en la organización político-territorial y que la Ley de Municipios de 2015 establece una serie de competencias básicas. Yo creo que se debería, uno, potenciar los ayuntamientos y dos, también es verdad, racionalizar el mapa municipal. Porque tenemos comarcas en nuestras islas donde el número de ayuntamientos desde un punto de vista de economía de escala y de eficiencia y eficacia de la gestión de los servicios públicos es bastante mejorable por su dimensión. Entonces, el protagonismo de los ayuntamientos, que estaría bien, debe ir acompañado con una racionalización del mapa municipal. Ahora, también es verdad que es un tema muy, muy difícil de llevar a cabo. La renta de ciudadanía para quienes están en exclusión hace que el nuevo estatuto tenga un carácter más social. ¿Es más social este estatuto? Sí, el nuevo estatuto establece, igual que otros estatutos de última generación, una serie de derechos estatutarios, de alguna manera equiparados, aunque no del todo, a los derechos fundamentales de la Constitución, que garantizan lo que se podía llamar el Estado social o el Estado de bienestar a los ciudadanos canarios. Cierto y verdad es que esos derechos, la mayor parte de ellos, tienen que pasar por un desarrollo legislativo o normativo por parte del Gobierno. Pero hay un mandato al Gobierno para que lo haga. Y, por supuesto, en sede parlamentaria, en sede electoral o incluso, ¿por qué no?, en sede judicial, la ciudadanía, los colectivos, podrán exigir al Gobierno y a los cabildos y al Ayuntamiento, el que se cumplan el mandato estatutario de desarrollo. Y, por supuesto, en ese sentido, podemos entender que este estatuto avanza o completa los derechos sociales que ya estaban previstos en la Constitución española a nivel autonómico canario. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.